La motivación del Grupo Viamar para iniciarse en el mercado de valores parte de una estrategia de tesorería en búsqueda de maximizar tanto el uso como el rendimiento de recursos y liquidez disponible. Cada inversión en el mercado de valores te brinda una experiencia única y diferente. En el caso de Viamar, nos ha permitido obtener rendimientos mayores a los que uno tradicionalmente obtiene con otro tipo de inversiones, pero a la vez nos ha permitido diversificar nuestros ingresos. A todo aquel que quiere iniciarse en el mercado de valores, mi consejo es que no tema. Que se rodee de un buen equipo, conocedor de la materia y el mercado, y un equipo sobre todo que inspire confianza.